Bueno, estamos haciendo un año más la presentación de la Copa de España de Ciclocross Villa de Navia, octavo memorial Andrés Méndez. El domingo 13 de noviembre a las 9 y media ya empiezan las pruebas de todas las categorías que se va a celebrar aquí en Navia. ¿En dónde? En la zona de la Vega de Arenas, la Poza, que es un circuito realmente de lo mejor que hay en España, dicho por la Federación Ciclista, no solo la Asturiana, sino también la Nacional, que es un circuito realmente que recoge todas las condiciones que tiene que tener un circuito de ciclocross, porque hay que tener presente que los líderes a nivel mundial y desde luego europeo son los holandeses, que tienen circuitos bastante llanos, pero que aquí reúne todas las características con la parte, como ellos dicen, del lago que tenemos en la poza, que les hace aligerar el barro que llevan las bicicletas en otras partes del circuito y que conforma un conjunto sin duda idóneo para la práctica del ciclocross. Disfrutamos, por tanto, de esta Copa de España y agradecemos muy especialmente, pues sin duda ninguna, a lo que es la Peña Ciclista de Navia, que es la que lleva el trabajo duro, el que hace realidad esto, el que pone lo que hay que poner en estas cosas, que es entusiasmo, ilusión y mucho trabajo. Bueno, pues a la Peña Ciclista de Navia agradecerle sinceramente la invitación a la Federación del Ciclismo del Principado de Asturias para estar en este acto, felicitarlos por esta nueva edición de la Copa de España que se va a celebrar aquí el día 13 y creo que por circunstancias que se dieron este año muy especiales la renuncia esta que hubo en Galicia a la organización de la prueba correspondiente de la Copa de España y que se va en su lugar, se va a hacer en Gijón el día 12 sábado, creo que va a redundar aún más en una participación masiva y de calidad en esta prueba vuestra. Bueno, sabemos del interés que hay a nivel élite, no vamos a mencionar el resto de las categorías que sabemos que las vamos a tener seguras, aquí digamos que nos preocupa un poco la participación en categoría élite con todos los campeones de España y con toda esta gente que son los que van a traer, a dar el tirón definitivo. Entonces, al hacer, como os comentaba al principio, estas dos pruebas, una a continuación de otra y precisamente en un radio de ciento y pico de kilómetros, pues va a ser un éxito. Lo único, yo estoy seguro de que, como decía el señor alcalde, el día de la carrera va a estar un día de ciclocross, porque el ciclocross, si está de sol, perfecto, pero si está lloviendo, perfecto también, que es de lo que se trata. O sea, que va a estar un día de ciclocross ideal para ello. Empezará, empieza a las nueve y media de la mañana, comenzará por las categorías inferiores, cadetes, juveniles, féminas y tal, y terminará, como siempre, en la prueba élite. Entonces, yo desde aquí quería agradecer la colaboración de nuestros patrocinadores y colaboradores, y sobre todo del ayuntamiento, que trabaja muy estrechamente con nosotros, y que gracias a eso podemos hacer esta prueba de tanta importancia. Esperemos que el día 13 tengamos la máxima participación posible. Como decía Quirós, nos va a ayudar seguramente mucho que la prueba del día 12 que se hace en Gijón nos ayude mucho a que la participación sea máxima. De hecho, también, pues como hay algunas pruebas que se suspendieron, la gente que necesita puntos para clasificación tiene que venir a las carreras que hay. Como son pocas, pues deberán de asistir. Y nada más, decir, dar las gracias a todos los que nos apoyan y los que nos ayudan para que esto se lleve a cabo. Aparte de nuestro esfuerzo, que bueno, lo hacemos con mucho gusto y nadie nos obliga a hacerlo. Pero lo hacemos...